Si usted está buscando comprar casa en el 2023, este es el video que tiene que estar viendo. Después de varios estudios estadísticos, todo mi equipo y yo nos hemos dado cuenta cuáles son los factores por los cuales las personas no compran casa. No pasan a tener ese sueño americano que es lo que todo el mundo cuando llega a Estados Unidos debería ser su primera y mejor meta para poder decir que realmente están en los Estados Unidos. Después de tantas investigaciones, llegamos a la conclusión de que había cuatro factores más comunes por lo cual no pasaba directo a una cita con un banco porque había requisitos que todos los bancos en los Estados Unidos te van a pedir para poder comprar casa. Primero, el ingreso versus la deuda. Es decir, usted necesita tener un cierto ingreso con un balance, con una deuda para que el banco le pueda calificar por una cierta cantidad. Ahora, en cada estado donde usted esté hay un precio promedio de las casas en 20 y ese precio promedio varía en cada estado. Y en dependencia de su ingreso y de sus gastos, es para lo que usted va a poder calificar. Bueno, si usted usa mi calculadora que se la dejo gratis aquí en la descripción abajo y estos links que le estoy dejando te van a dar las mejores calculadoras en español que hay para que puedas tú mismo, sin necesidad de un reactor o de un banco, poder saber si calificas o no calificas para una cierta cantidad o para cuánto pudieras calificar para comprar una casa en los Estados Unidos. Y esta es la fórmula que utilizan los bancos. Bueno, como les dije, si usted gana 20 mil dólares al año y tiene una deuda de 500 dólares al mes, cualquiera que sea la deuda o conjunto de deuda, eso daría que usted lo pudiera calificar un banco para 47 mil dólares. Si es convencional o 63 mil dólares si es financiar. O sea, que depende de cuánto usted reporte en sus taxes y depende de cuánto sea su deuda para que usted pueda lograr ese sueño americano. Y en dependencia de cuánto es el precio promedio en el lugar donde usted viva, entonces va a poder comprar esa casa o no. Por ejemplo, el precio promedio de las casas aquí en Las Vegas es de 450 mil. Y hay una línea donde solamente te encuentras casas malitas. Esa línea empieza de los 300 mil para abajo. Una segunda opción es comprarse standhouses o condominios que pudieras encontrar en un precio por debajo de los 300 mil y en buenas y mejores áreas. Pues usando mi calculadora, lo que tiene que tener en cuenta es dónde usted vive, cuál es el rango donde existen casas disponibles para lo que usted ha reportado a sus taxes. Y entonces ahí va a sacar la cuenta si lo que necesita es bajar las deudas, aumentar el ingreso y cómo lo puede hacer buscando un consignor. Si usted no ha visto mis videos de qué es lo que necesita para buscar un consignor, cuáles son los ventajas y desventajas del consignor, se los dejo por acá. Ahora, el segundo problema que yo veo que las personas tienen es que reportan mal los taxes. Todavía esto puede ser que tenga solución mientras que usted tenga buen ingreso. Porque en los Estados Unidos existe algo que se llama la enmienda. Y si usted se equivocó a poner los taxes, vamos a decir que se le olvidó. Aunque sabemos que mucha gente no le gusta pagar dinero a la diarrea. Pero bueno, usted tiene como que la oportunidad de recapacitar y reportar sus taxes bien. Y por supuesto, si usted quiere no seguir pagando renta y comprar su casa o comprar casa de inversión, entonces usted tiene esa oportunidad haciendo una enmienda, buscando un buen reparador de taxes que le explique bien cómo hacer sus taxes bien hechos, resuelve ese problema de poder comprar una casa. El tercer problema es el crédito. Ese también es un problema que es fácil de resolver, solamente tiene que buscar un reparador de crédito. Por supuesto, a lo mejor va a tener que pagar un fin, pero se puede resolver el crédito, no es problema. Otro de los problemas es el ahorro. Cosa que tampoco es tanto problema, porque sí, tiene que ahorrar, pero bueno, nosotros lo vamos a decir, vamos a buscar un programa de ayuda, ya le ayudamos a hacer el crédito, siempre requerido tener un dinerito guardado, pero cosa que con el tiempo usted puede ahorrar un poquito más y si usted quiere, usted puede. Otro de los problemas que las personas tienen es que no le dan like a los videos estos que son tan interesantes. Yo no sé por qué me ven que hablo, hablo, hablo y no le han dado ese like, paran el video un momentico, ponen like. Gracias, Juan Carlos, por esta información, comentarios, preguntas, eso es importante y si no se han suscrito en el canal, ese es otro problema. Bueno, ahora sí vamos en serio, pero si me quieren hacer like y se suscriban, ese es el momento que tienen ahora para hacer. Pero bueno, vamos al otro problema. El problema más grande que tienen las personas que intentan comprar casa se llama miedo. No tanto miedo como desconocimiento de cuál es el proceso, porque el miedo es parte del desconocimiento. Para eso es importante buscar bastante estadísticas y esos videos como estadística tengo mucho más acá. Pero uno de los problemas que yo mayor veo es que si usted ha salido de su país porque quería un mundo mejor, porque quería ese sueño americano, pero sin embargo sigue haciendo lo mismo que hacía, pensaba, actuaba en su país, pues el resultado va a ser muy parecido a donde usted viene. Pero una vez que ya llegaste acá, el mayor reto que usted tiene después de buscarse un trabajo, por supuesto, es de comprarse una casa. Esa al menos era mi sueño cuando llegué a este país. Por eso, al segundo año de estar acá, me compré mi primera casa. El miedo fue que me alejó de comprarme más de cuatro casas en los primeros cinco años que yo estaba aquí en los Estados Unidos. Si yo supiera lo que sé ahora y mi mente estuviera bien enfocada, pues entonces hubiera comprado más de cuatro casas en los primeros cinco años. Cosa que ya logré y lo he logrado en los últimos tres o cuatro años. Cuando la casa está más cara, cuando los intereses están más altos, cuando las condiciones son las más malas para comprar. ¿Y saben por qué? Porque las condiciones siempre se van a poner más malas. No sé si a usted le ha pasado en la vida, cosa que a mí siempre me pasó. Cuando estaba en la primaria, estaba loco por pasar a la secundaria. Y en la secundaria, me he dado cuenta que mucho mejor estaba en la primaria. Y cuando estaba en la secundaria, quería pasar al pre. Y cuando estaba en el pre, pues me di cuenta que la secundaria me daba recuerdos muy bonitos. Lo mismo me he dado cuenta que pasa con las casas. Cuando usted se cree que el momento no es el adecuado, que usted quiere un mejor momento, no es hasta que pasa el tiempo que te das cuenta que el mejor momento lo tenías ahí, solamente que no lo supiste aprovechar. Es por eso, mi gente, que le exhorto a prepararse psicológico, mentalmente, para lograr ese sueño americano. Porque eso es lo que necesita usted para poder comprarse cinco, seis, diez casas en este país. Saber cuáles son las reglas del juego, saber qué es lo que tienes que hacer, y poder utilizar las ventajas que te permite este país para lograr lo que usted quiere. Yo he tenido clientes que ganando el mínimo han comprado tres, cuatro, cinco casas. ¿Por qué? Porque han comprado lo primero cualquier casa. Y cuando esa casa sube el precio han sacado dinero y han comprado dos más. Y después han repetido la operación y repetido la operación. Y como lo que siempre ha pasado en los Estados Unidos desde hace 60 años atrás ha sido subir los precios de las casas. Estas son las estadísticas que vienen del FRED, una website que utiliza el gobierno de los Estados Unidos para llevar el control del precio promedio de las casas. Esto fue lo que pasó en el 2008. Bajaron un poquito y miren cómo han subido y miren lo que ha pasado en los últimos 60 años. Estas partes de crisis aquí son las crisis económicas que han habido. Inclusive, una de las más grandes es la del 2008-2009. Cosa que las personas que perdieron las casas en este tiempo porque pensaron que las casas iban a valer nada. Cosa que en estos momentos las casas en los Estados Unidos están al doble de precios que como estaban en el 2007-2008. Que fue cuando llegó a tener el precio más alto de los Estados Unidos y donde la crisis más grande inmobiliaria tuvo lugar. Uno de los miedos más grandes que usted va a enfrentar es que usted ahora mismo se siente bien en una renta súper barata que la verdad que usted paga 1.500, 1.000 dólares en una renta y pasarse para una casa que te va a costar 2.000 o 2.500. La verdad que como que no me suena eso muy inteligente. Hasta un momento donde esa renta que está de 1.000 a 1.500 ahora, eventualmente en los próximos 5 años se va a convertir lo que a usted le parece caro hoy. Es lo que me pasó a mí cuando llegué primero aquí a Estados Unidos estaba rentado pagaba 500 dólares en renta y la primera casa tenía que pagar 1.100 dólares el doble de lo que tenía que pagar. Poco que me puso a pensar gracias a Dios me alumbró compré mi primera casa a esa casa le saqué dinero compré varias otras casas y de nuevo esa operación he visto que se repite y se repite y usted lo puede hacer. Tiene que empezar por una casa que no cueste tanto un condominio un trabajado si es que no puede afrontar la cosa es que compre algo y ese algo le va a ayudar a comprar su próxima casa y así hasta que llegue a la casa de su sueño pero la verdad que estar rentado mediante regalarle el dinero a otro no hay nada malo con eso yo tengo varias casas de renta ahora yo sé que esas personas algunas están viendo este video pero le voy a dar felicidades porque si está viendo este video es porque usted sabe que tiene sentido esto que le estoy diciendo y que eventualmente su mejor opción va a ser de comprar una propiedad y no de regalarle el dinero a otro y hacer el rico a otro según estas estadísticas en estos momentos hay más inmigrantes en los Estados Unidos comparado con los 1800 es donde más incremento de población de inmigrantes hubo ¿qué tiene que ver eso con las casas? bueno el problema es que las personas que miran aquí a los Estados Unidos necesitan vivir en algún lado no es como cuando usted tiene un hijo el incremento de población viene por la gente que está naciendo en el país es decir usted tiene que tener a su hijo en su casa esto no es el caso de las personas que vienen que quizás tienen una familia de la casa pero eventualmente se tienen que mudar en menos de un año para una renta y ahí es donde tiene que ver el tema de los precios de las casas que van a estar subiendo por el incremento de población si no has visto otros videos que tengo de por qué van a subir los precios de las casas por la falta de inventario de nuevas constructoras si quieres saber por qué va a subir los precios de las casas vea su video y es por eso que cualquier casa que usted compra ahora alguien se la va a pagar en el caso porque yo sé que es el miedo que usted no va a poder pagar estoy seguro que alguien más se la va a pagar porque la realidad es que no hay casi casas y hay mucha gente entrando a este país esa persona no tiene todavía crédito no tienen todavía dos años de historia de trabajo esa gente necesita rentarse por un buen tiempo y como está el precio de las casas pues va a seguir rentado un buen tiempo más y ahí es donde usted que ya lleva un tiempecito que ya cumple todos los requisitos para comprar casas entonces puede entrar y si usted vive aquí en Las Vegas y quiere hacerme una llamadita la consulta es completamente gratis y si usted vive en otro estado entonces lo único que tiene que hacer es llamarme yo voy a buscarte un realtor ahí en tu estado usted va a llamar y esto es lo que va a pasar lo va a atender alguien de mi equipo le va a decir si cumple o no con los requisitos y si no los cumple les va a dar algunos consejos que es lo que tiene que hacer y le va a estar dando seguimiento hasta que usted me diga no me llame más yo voy a seguir rentando y pagándole casas a otra persona o usted me diga Juan Carlos estoy listo para comprar una casa en equipo de poder ayudar a muchas personas que como usted viene a este país y quiere lograr el sueño americano no se preocupe porque usted no tiene que pagar nada la consulta completamente gratis nosotros ganamos dinero solamente por ayudarlo bueno ahora llega la parte que más me gusta es la de leer los comentarios que usted pone en todos mis videos yo siempre lo leo al final bueno aquí tengo la primera pregunta que es de Lisbeth Tobada dice hola muchas gracias por tu video son maravillosos una pregunta ese dinero del que hablas es mensual o anual no entendí bien esa parte gracias de hecho Lisbeth voy a hacer una calculadora solamente específica para esto para que usted se pueda dar cuenta cuan rápido usted puede pagar su mortgage pero ya de hecho ya la tengo hecha pero solamente que voy a agregar para que pueda comparar si hago pagos quincenales si hago pagos semanales si hago pagos mensuales si hago pagos una vez al año pero en ese video lo más que tiene que llevar es que como más rápido tú pagas una casa poniendo el dinero principal no importa que sea anual o mensual o cada 15 días lo que tienes que poner el dinero y si usted va a ponerle 5 mil dólares todos los años no importa en qué momento lo ponga si usted paga el principal 5 mil dólares al año le va a ayudar a pagar la casa más rápido eso es lo que tiene que llevarse ese video pero gracias por el comentario aquí te voy a dar un like y un corazón y bueno te voy a responder bueno aquí tengo otro comentario de Estel Cuello dice Dios le bendiga gracias a usted también puedo servir de cosines tengo dos casas gracias por la información si la respuesta es aunque tengas dos casas tú siempre puedes servir de cosines a otra persona siempre que tu ingreso y tus gastos te lo permitan espero que eso responda a tu pregunta pero si no nos puedes llamar y te damos una consulta completamente gratis aquí te va tu like tu corazón y tu respuesta y del mismo video tengo a Diana Barata que dice Juan Carlos Carrera gracias por compartir me encanta aprender un poco finanzas y estrategias pues claro que si es lo mejor lo mismo que he hecho yo y por eso es que me gusta compartir más de las cosas mismas que yo investigo y leo en otro video así que venga un dedo para arriba por hacer bien la tarea bueno eso es todo por hoy mi nombre es Juan Carlos Carrera soy real estate ingeniero aquí en Las Vegas pero ayudo a muchas personas en todo Estados Unidos a comprar y vender casas lo único que tiene que hacer es llamar al número en pantalla la consulta es completamente gratis nos vemos en un próximo video chao